El tema de Nahuel Guzmán, señoras y señores, este Nahuel Guzmán, brother, se va a meter una bronca. La comisión disciplinaria ya entró al orden, la comisión de arbitraje, la comisión precisamente del fútbol mexicano, ya entró el quite. Y este brother, miren, se metió con los aficionados americanistas, les hizo señales obscenas, le gritoneó, se pitorreó con los árbitros, les dijo de todo. Y nadie hizo nada, eh. Ah, bueno, aprovechó precisamente que ya estaba expulsado y se pitorreó en ellos, el árbitro central, el cuarto árbitro, se fue a esconder debajo de una lona, así como que viendo a ver qué pasa, a ver qué sucede, ¿no? ¿Qué más hizo? Bueno, señales obscenas. Ah, cuando iba precisamente, cuando recogió su medalla, le dijo al cuerpo técnico de la América, vénganse para acá, nos vamos a aventar un tirito, ¿no? Acá en el túnel, vénganse acá, los espero para que se les quite. No, todo esto, brother, híjole, qué, 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 qué tremenda situación lo de Nahuel Guzmán. Tremenda situación, ¿eh? Lo de Nahuel Guzmán es terrible, terrible. Y entonces sí salen con esa tontería de que, bueno, a ver qué va a pasar, a ver qué va a suceder, a ver qué pasa, si lo van a castigar, si no lo van a castigar, si va... No sé qué es lo que va a pasar, brothers, la verdad. Lo que sí les puedo decir es lo siguiente. En cuestión de señales obscenas, ya sabemos qué sucede, es multa, no lo van a suspender los primeros partidos por eso. De entrada no. No, no, no lo van a hacer. No lo van a hacer, ¿sí? Seamos realistas. No lo van a hacer. Posiblemente, y se los digo aquí desde ahorita, posiblemente, pues lo vayan a multar. Eso sí, eso sí se las creo. Posiblemente lo vayan a multar, va a ser una multa de billetes, pues el jugador tiene lana. Así que no le preocupa eso en absoluto. ¿Ustedes creen que le preocupa? Este brudo ni le interesa pagar una lana, o sea, el brudo dice, ok, está bien, no pasa absolutamente nada. No pasa nada. Es lo que dicen, ¿sabes qué? No pasa nada. Tranquilo, ¿sí? Tranquilo. Yo la pago, ¿sí? Yo pago la lana. Por eso les digo, ¿ustedes creen que le preocupa? No le preocupa, brothers. En realidad, a él no le preocupa absolutamente nada. No le preocupa eso. No le interesa. Él hizo su show, él hizo su berrinche. ¿Ya? ¿Saben cómo va? ¿Cómo tiene que actuar bien ahora la comisión? Bueno, tiene que decir, ¿sabes qué? Nahuelo Kozumán, a ver. No solamente por la señal obscena, no solamente por eso. ¿Sabes qué? Por meterte con la afición, por retar precisamente al cuerpo técnico, por no salirte del terreno de juego cuando estabas expulsado y te quedaste precisamente ahí. Y mucho menos, todavía aquí peor el asunto, por ningunear, por pitorrearte, por gritarle al árbitro central y al cuarto árbitro, suspendidos cinco partidos. Cinco partidos al inicio del torneo. Suspendidos. Cinco partidos. Para que se te quite, papá. Para que se te quite. Castigo ejemplar, ¿eh? Castigo... No, solamente así. Solamente de esa manera es como podríamos ya evitarse mucho, muchos, muchas cosas, ¿eh? Muchas cosas. Para que ustedes entiendan, ¿eh? Para que ustedes vean. Para que ustedes vean. Nada más entiendan esta situación, ¿eh? Sí, papá. Esta es la situación, ¿eh? No, es que esta es lo que se está viviendo hoy en día, ¿no? Para que ustedes analicen y vean toda esta situación. Pero bueno. Por el otro lado, vámonos directamente con el tema de Jonathan Rodríguez y Julián Quiñones. A ver. Hace rato estábamos platicando sobre el tema de Julián Quiñones. Y, bueno, más que nada de Jonathan Rodríguez para que regrese al conjunto del Cruz Azul. Esa era la información que había. Todo el mundo estaba platicando sobre la temática, sobre la idea. Diciendo, oye, pues no manches, podría ser que Jonathan Rodríguez regrese al conjunto del Cruz Azul. Pero, oye, ¿no puede venir Julián Quiñones también junto con Jonathan Rodríguez? No, papacitos de mis vidas, no. Te paso lo de Jonathan Rodríguez. Te paso precisamente esa. Yo te la afirmo. Lo que tú quieras. Decir, ¿sabes qué? Pues sí, adelante, vámonos con este jugador. Está bien, no hay ningún problema. Ah, vámonos. Está bien, llévenselo. Y ustedes lo que ustedes quieran. Fue un jugador importante para el conjunto de la máquina. Es entendible eso. Fue protagonista. Ya lo estuvimos platicando. Protagonista en esta final. Metió el último gol. Metió el tercer gol en el equipo, en el partido. Y los aficionados le aplaudieron y se rinden precisamente a Jonathan Rodríguez. Aplausos a Jonathan Rodríguez. Pero sabemos muy bien que está ahorita en la cuerda floja y podría irse al equipo del Monterrey. No vamos a negarlo. Sí, es una apuesta para el equipo del Monterrey. Pero ahora, yo les voy a decir una cosa. Y miren, el Cruz Azul tiene posibilidades hoy en día. Para poder tener a, no a Julián Quiñones, pero sí para poder tener a Jonathan Rodríguez. Tiene la oportunidad, eh. Tiene la oportunidad. Ojo, tiene la oportunidad para poder ir por Julián Quiñones. Por Jonathan Rodríguez. Entonces, en su momento, en su momento, brodes, así como lo escuchan, eh. Así como lo oyen. En su momento, en su momento, Julián Quiñones y compañía Jonathan Rodríguez pudieron haber llegado al equipo del Cruz Azul. En su momento, Jonathan Rodríguez y Julián Quiñones pudieron haber llegado al conjunto del Cruz Azul. Pudieron haber llegado. Pero ¿sabes una cosa? No llegaron. No llegaron. No llegaron. No llegaron al conjunto del Cruz Azul. No llegaron. No llegaron. Y les voy a decir una cosa. No llegaron, ¿sabes por qué? Les digo por qué. Por codos. Por codos. Así como lo oyen. Por codos. No llegaron. No llegó este Jonathan Rodríguez al equipo del Cruz Azul por codos. Y no solamente. No, aparte por ineptos. Se escucha fea la palabra. Pero yo lo tengo que decir. Se escucha fea la palabra. Pero yo lo tengo que decir y lo tengo que mencionar. Porque hay que decirlo. No llegaron estos jugadores al equipo del Cruz Azul. Por lacras también. ¿Por qué? Porque el conjunto del Cruz Azul. La gente que está detrás. Es la gente que está detrás, bro. Sí, la gente de pantalón largo. Son los lacras. Son los que se meten la lana. Son los que se meten el billete. Y esa es una triste realidad. Hoy en día. Y pues ni modo, bro. Yo te pregunto. ¿Qué van a hacer ahora? Nada. Nada. Tienen la oportunidad. A Julián Quiñones no lo van a... No lo van a... No lo van a comprar, eh. A Julián Quiñones tuvieron la oportunidad de ir por él y no fueron. O sea, hay que ser... Hay que ser realistas. Tuvieron la oportunidad de ir por él y no fueron. Hoy puede ser la oportunidad para Jonathan Rodríguez. El Cruz Azul necesita un nuevo centro delantero. Es de ley. Es de cajón que necesita un nuevo centro delantero. Necesita un nuevo delantero que sea cumplidor. Que cumpla. Que haga. Que logre. Que se meta de lleno. Necesitan un centro delantero como tal. Pero sí necesitan a un jugador que sea cumplidor. Que la rife. Que se la haga. Y Jonathan Rodríguez. Pero necesitan invertir. Ese es el problema. Dentro del fútbol mexicano hay jugadores muy buenos. Hay una muy buena cantidad. Ya llegó un nuevo director técnico. Ojalá y que le hagan caso. Ojalá y que no solamente vayan a traer jugadores de Sudamérica. Falten varios jugadores que se van a ir. De entrada. En el Cruz Azul hay varios jugadores que se van a ir. Pero ya es momento de tirar la casa por la ventana. Válgame. Por favor. Es momento de analizar muy bien las propuestas que hay sobre la mesa. Es momento de fijarse en el mercado local. Es momento de fijarse aquí en el mercado que hay dentro de la liga. Es que esa es una realidad. Esa es una realidad de realidades. Hay que hacerlo. Es momento de hacerlo. Porque al rato. Puta máquina, brother. ¿Qué es lo que pasa? Tráeme un jugadorcito de allá de Sudamérica que dice. No, pues es que la rompió. Pues cuántos torneos lleva rompiendo. No, pues este es el primero. Este es el primero. Salen con esa tontería de que no, es que allá en Sudamérica. En el equipo del Panteón Cococó está un jugador que la está rompiendo. A ver, digamos, ¿de dónde es? No, pues es argentino. Ah, nada más porque es argentino lo vas a traer. Sí, nada más porque es argentino. Nos lo vamos a rifar. Nos lo vamos a traer. Y el equipo Panteón Cococó apenas acaba de contratarlo este semestre. ¿Y dónde estaba antes? No, pues en las manzanas verdes de no sé dónde. Del FC. Ah, mira, pues qué chido, ¿no? ¿Cuántos goles metió ahí? No, pues ninguno. Pero pues ahorita en el Panteón Cococó la está rompiendo. Ah, bueno, pues hay que comprarlo. Así que el Cruz Azul ciegamente confía en esa gente. No ciegamente, ¿saben cuál es el negocio? O sea, tampoco nos vamos a hacer locos. Esa es la realidad. No nos vamos a hacer locos. Así que el Panteón Cococó se lo vende en 5 pesos. Porque está teniendo una temporada espectacular. ¿Y sabe qué pasa? Llega el primer semestre. El jugador este. La rifa, no se la rompe. ¡Pum! Y luego el Cruz Azul lo quiere acomodar en el mercado local. Y todo el mundo dice, pues no manches. Cruz Azul, ¿de dónde sacaste tus jugadores? Estos no jalan. Ni el Mazapán lo quiere. Ahí está Iván Morales. ¿Sí me explico? Es la misma novela, la misma cantaleta. Y hoy... Oye, lo que gastas allá, ven a gastártelo acá. Por un jugador de calidad. No necesitas traer tanto de cantidad. Necesitas calidad. Ya conoces a Jonathan Rodríguez. Y miren que soy un americanista que te está diciendo, cómpralo. Bueno, sé que el Americano al momento de comprar a Jonathan Rodríguez va a ir por alguien más chido. Más perrón. ¡Papacito de mi vida! Te lo afirmo, dijera José Torres. Te lo afirmo, dijera José Torres. Para que ustedes entiendan, ¿eh? El business, cómo está. Pero, pues... Nariz boleada. No se animan.